Ok, go daddy. Que Dios nos dé mucha hambre para poder comer y que nos dé siempre la armonía que necesitamos para siempre estar juntos. Así que yo hoy veo cara que diferente, aquí siempre estamos a la orden y le agradecemos que nos hagan compañía un día como este de hoy. Así que muchas gracias a todos. ¡La fila para comer!